a ver no tengo micrófonos alguien que no puede utilizar micrófonos cuando estoy grabando por lo de la audacity obviamente éste no lo sabe pero es un tema no sé por qué no me anda el micrófono cuando abro la audacity para grabar el audio no pero bueno vamos a donde quiere caer ni idea dónde va dónde cayó el otro ahora bien cayeron dos ahí creo uno pero no sé dónde cayó mi dúo agresivo no el que me trata debe ser muy pro porque si te trata así es porque es buenísimo sarcasmo vamos a abrir éste fusil potente bastante bien ahí hay uno bien alcanza para una construcción que compañero bien no sé cómo murió nuestro compañero pero ya está muerto gusta vivo esto es un agresivo pero esto es violencia voy a demandarlo no sé si lo ayudaré la verdad que lo dejaría pero me hacer un propulsor no creo que llegue pero bueno vamos a ir a ayudarlo si llego increíble que haya que ayudar a la gente que te trata así no bueno si te deja de bubear esto a mí me aparece arriba ay dios mío loco se habrá caído de allá arriba no puede ser ah bueno al menos agradece está bien está bien está bien no pasa nada le dejo la acá por si la quiere y ahí hay escudo escudo escopeta a ver si la ve si la ve me hubiese venido bien esa escopeta pero bueno no pasa nada allá hay uno en la casa grande si no me equivoco si esto se puede romper no el revólver uy vamos a ver si podemos matar a este el bug de la mira cada vez está peor no sé si a alguien más le pasa todo el tiempo a mí cada vez que empiezo a disparar me pasa es increíble no muere más bien un fusil potente que hace lo que puede bien vamos a nuestro compañero tiene escudo está bien no creo que muera murió otra vez lo remataron te das cuenta no te das cuenta yo ya más no puedo hacer que no puedo ir no llegaba por más que vaya corriendo no o volando no llegaba hicimos lo que pudimos con nuestro compañero pero básicamente él quería morir y así no se puede no se lo puede mantener con vida voy a intentar ganar la partida otra vez solo versus dúo porque mis compañeros que me tocan son un poquito desastrosos ahí adelante hay uno bueno bueno yo voy a seguir looteando porque tengo muy poco material tengo pocas balas de tarma ah está la caja ahí también no sé dónde está hay algo acá esas son balas de acá si escopeta bien nadie va a ir a buscar la caja hay disparos esto yo no puedo creer hay gente todavía acá o sea sé que hay uno que fue el que mató a mi compañero pero sé que hay más de uno ah mira bien este está muerto y ahí va uno corriendo que supongo que será con este que se estaba peleando uy se ha frenado justo bien sacó un montón de escudo esto bien lo hubiese matado mucho más rápido si la mira no se hubiese movido como siempre pero por qué se mueve tanto así me voy a poner el escudo ah pensé que había muerto de una ¿dónde está? uh tiene lanzallamas al fin pensé que había muerto de una el que había tirado ¿y eso? están peleando ¿no? bien este está muerto bueno un tiro ahora tengo uno atrás ah es verdad estaba el compañero del otro siempre quedó en el medio mirá bien la ayuda de un compañero ahora ¿no? no pero está muerto este ya está bien quedan doce todavía esto va a estar muy difícil ¿a quién está ahí parando? están peleando ¿no? ni idea no árbol no me podés hacer esto no me podés hacer esto bien está muerto queda el compañero que bueno un tiro pero otra vez la mira volvió a hacer de las suyas uy no tenía mucho uy que mal cada dos minutos me caigo tenía RPG pero paso paso el RPG si tiene sniper no sé dónde quedó el que estaba acá ah mira ahí ya salió a volando tan rápido vámonos a ver si logramos matar a estos cuatro que quedan si los encontramos cuatro deben quedar dos squad ¿no? dos squad dos dúos va no deben quedar uno debe estar solo porque uno era el compañero del que maté deben quedar un dúo y dos solos que están peleando por allá aparentemente pero bueno aparentemente si ganamos esto nuestro dúo agresivo se va a llevar la victoria sin hacer básicamente nada más que no que insultar al que le da la victoria y me pega el último tiro que lo mataba en el techo de la oh como murió murió con la explosión pero sin palabras y las cosas caen abajo pero por favor juego oh que buena que tienen que arrullar pero tendría que haber ido con el asiento ¿no? porque le va a dar tiempo seguramente porque acá los reviven en dos segundos uy no se frena bien ni idea dónde está este es el ni idea dónde está el otro creo que voy a saltar ¿no? a ver si lo veo vamos ah mirá volando haciendo lo mismo que yo también ¿dónde vas a caer? lanza llama uy como de rezo ¿qué hace? ¿qué hace? que fuera bueno muy lagueado muy bugeado uy este me tiene cansado como sea una buena partida la verdad que no sé si nos subestimó nuestro compañero porque teníamos nombre de bot o nombre de noob o lo que sea pero mirá la diferencia de kills que hubo cero hizo cero y eso fue insultar pero bueno espero que les haya gustado me gusta agradecer un montón y nos vamos a ver en el siguiente video hasta la próxima adiós y